hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal geología activa para los que no me conocen yo soy el ingeniero ruiz montilva y el día de hoy les voy a hablar sobre los pliegues geológicos les recomiendo que vean el vídeo hasta el final ya que al final del vídeo les explico la importancia económica de estas estructuras geológicas para comenzar deben saber que los pliegues es la respuesta que ofrece la roca a estar sometidas a esfuerzos compresivos la aparición de este tipo de formación se debe a que la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales o de las rocas en este caso se encuentra en la etapa de plasticidad la geometría de los pliegues se observan en rocas sedimentarias si quieren conocer un poco más sobre las rocas sedimentarias acá arriba en las tarjetas les dejo mi vídeo sobre estas rocas para que vayan a verlo también se encuentran en rocas volcanos sedimentarias y metamórficas la mayoría de los pliegamientos puede son el resultado de la deformación de la corteza o de la deformación cortical otra definición de pliegue geológico se puede decir que son el resultado directo del desplazamiento de los coloques a lo largo de una falla es decir que los pliegues son consecuencia directa del movimiento y progreso de las fallas geológicas también tengo un vídeo sobre las fallas geológicas si quieren verlos se los dejo aquí arriba en las tarjetas ahora les voy a explicar un poco sobre las partes o elementos de los pliegues voy a comenzar con los flancos también conocidos como limbos son los planos laterales que conforman el pliegue se necesitan de al menos dos flancos para conformar un pliegue también se los puede interpretar como la superficie de estratificación del pliegue la cresta es el punto más alto de un pliegue anticlinal ya más adelante les voy a explicar qué es un pliegue anticlinal el seno es el punto más bajo de un pliegue de tipo sinclina también más adelante les voy a explicar qué es un pliegue sinclina el punto de inflexión es el punto medio de un pliegue donde la curvatura pasa de cóncava a convexa o al contrario la charnela es la línea de máxima curvatura o de unión de los puntos de los flancos puede ser tanto en la parte alta como en la parte baja del pie el núcleo es la parte más comprimida y más interna del pie la superficie axial o plano axial es un plano imaginario formado por la unión de las charnelas de todos los los estratos que la conforman y por último el eje del pliegue es una línea imaginaria formada por la intersección del plano axial con un plano horizontal siguiendo con los términos que deben conocer sobre los pliegues geológicos les voy a hablar sobre el ángulo plunge o ángulo de inmersión es otro término que deben conocer ya que todos los pliegues no necesariamente son horizontales muchos de ellos tienen un ángulo con respecto a la horizontal en definición el ángulo de inmersión es aquel que forma el eje del pliegue con un plano horizontal este tipo de pliegues son conocidos como pliegues de inmersión estos pliegues se van a observar en el campo no de forma cilíndrica normal como todos los pliegues sino de forma cónica a continuación les voy a hablar un poco sobre la clasificación de los pliegues los pliegues se pueden clasificar de diferentes maneras según su forma y geometría voy a comenzar explicándoles la clasificación de los pliegues según su geometría según su geometría tenemos los pliegues cilíndricos son aquellos en los que el eje es rectilíneo si el eje horizontal hablaríamos de pliegues cilíndricos horizontales pero si el eje está inclinado se denominan cilíndricos con inmersión estos estos pliegues pueden ser generados teniendo una línea recta y otro tipo de pliegues son los pliegues no cilíndricos estos son aquellos que no cumplen las condiciones básicas de los pliegues cilíndricos es decir que el eje del pliegue no es rectilíneo los ejemplos básicos de estos pliegues son los conocidos como cubetas y domos esta clasificación que les voy a explicar a continuación es la clasificación más importantes para los geólogos es la más usada y es la clasificación que se da por la disposición de sus capas y se da en dos tipos la primera los pliegues anticlinales es cuando la deformación de las rocas presenta una concavidad orientada hacia el interior de la tierra cuyo núcleo está constituido por las rocas más antiguas de la serie plegada el sinclinal se produce cuando la deformación de las rocas presenta una concavidad orientada hacia el exterior de la tierra y cuyo núcleo está constituida por las rocas más jóvenes de la serie plegada aquí les muestro cómo se pueden ver unos ejemplos reales en campo la clasificación de los pliegues según su forma es una clasificación netamente estructural les voy a explicar a continuación los pliegues antiformes son aquellos pliegues que son convexos hacia arriba todo pliegue antiforme de primera generación es un anticlinal por otro lado los sin forme son aquellos pliegues que son cóncavos hacia arriba o convexos hacia abajo todo pliegue sin forme de primera generación es un pliegue sinclinal existe también una clasificación para los pliegues según su plano axial donde se encuentra dividido en tres tipos se conocen como pliegues rectos cuando contienen un plano axial vertical inclinados o tumbados cuando el plano axial forma un ángulo con la vertical y recumbentes cuando el plano axial se encuentra muy inclinado incluso horizontal o más en estos casos se produce una inversión del registro estratigráfico es decir rocas más antiguas sobre rocas más jóvenes acá les muestro un ejemplo real y cómo se ven en la naturaleza estos pliegues también existe una clasificación de los pliegues por su simetría en los pliegues simétricos el ángulo que forman los flancos con la horizontal es aproximadamente el mismo en los pliegues asimétricos los dos flancos tienen inclinaciones claramente diferentes aquí tienen ejemplos reales de este tipo de pliegues la emergencia es otro de los términos básicos que deben conocer sobre los pliegues geológicos la emergencia es la dirección a donde se inclina el pliegue o también se define como la dirección hacia la que se inclina la superficie axial o en términos mucho más teóricos es el ángulo que forma el plano axial con la horizontal con la emergencia podemos conocer la dirección del esfuerzo principal que está causando la deformación por último les voy a explicar un poco sobre la importancia económica que se encuentra principalmente en el área petrolera ya que sirven de trampas petrolíferas lo que hace posible la acumulación y concentración de los hidrocarburos en este caso lo que nos importa es el gas natural y el petróleo los pliegues anticlinales son una de las estructuras geológicas más frecuentes que sirven como trampas de hidrocarburos si les gustó este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que activen las notificaciones y así estén pendientes de todo lo que voy a ir publicando sobre geología nos vemos en el siguiente episodio de geología activa